Vamos a ver, controles, algunas complicaciones también, demoras y ya el contacto con Laura Mayocchi. Laura, buen mediodía. Buen mediodía, ¿cómo les va a ver hoy Pablo? Fíjense a mis espaldas el puente Puey Redone, ¿cómo está el tránsito? Desde las primeras horas de la mañana les voy a mostrar sexto día de confinamiento, controles, restricciones, no solamente a los automovilistas sino también por supuesto a los colectivos. Aquí tenemos el 148, legendario colectivo que cruza la zona sur de la provincia de Buenos Aires, por Avellaneda, por Avenida Mitri, viene directamente aquí para la capital federal. Recordemos las fuerzas federales, Pablo y también Vero, que están algunos como la prefectura, aquí ven cuando ingresa también el 98.5, otro clásico de la zona sur que viene hacia la capital federal y allí un poquito más lejos el 22 que une Retiro con la zona de Quilmes. Bien, bien al fondo atraviesa absolutamente todo el conurbano para ingresarse y adentrarse ya a la capital federal. Una larga fila de vehículos durante las primeras horas de la mañana, casi más de 40, 45, casi una hora, para cruzar desde Avenida Mitri por el puente Puey Redone hacia la capital federal. Pero bueno, ahora una suerte, podríamos decir, de embudo un poco más aligerado. Han liberado unos 20, 25 minutos para que el tránsito pueda fluir con mayor rapidez. Claro, también la hora pico ya ha pasado. Y por supuesto, Pablo y Vero, lo que pueden ver ustedes en este momento es parte de los controles que se están llevando adelante. Los escucho. La hora era tanto a la demora esta mañana, muy temprano, que inclusive pasajeros de los colectivos, recién estabas señalando vos el 148, entre otras líneas, optaban directamente por descender del vehículo, descender del colectivo y caminar puente Puey Redone, porque decían, no llegamos al trabajo. De esta manera hacemos más rápido que yendo en colectivo, preferían ir caminando. Y directamente cruzar caminando. Hemos visto gran cantidad de trabajadores y trabajadoras con sus bolsitos, con sus mochilas, que bajaban, porque realmente se avanzaba a paso de hombre, con lo cual era exactamente lo mismo. Y el objetivo era cruzar este puente Puey Redone, que siempre saben, bueno, es la misma postal, decíamos, Pablo, bueno, Verónica también estuvo, nos acompañó desde hace un año y medio aquí en los noticieros. Es la misma postal que veíamos desde la cuarentena que comenzaba en marzo, abril del año pasado. La misma restricción, la misma cantidad de vehículos. Aquí vemos parte también de los otros colectivos. El 85 que llega hasta el barrio porteño también de Caballito, que atraviesa desde el fondo, desde la ribera de Quilmes, fíjense, la gran cantidad de colectivos que atraviesan con trabajadores y trabajadoras esenciales, lo que es el conurbano profundo, y llegan aquí hasta esta capital federal. Una particularidad, les cuento, Pablo y Verónica, recuerdan que el año pasado nosotros nos adentrábamos en parte de las unidades de los colectivos. Aquí pueden ver, por ejemplo, los hombres de prefectura, con sus chalecos naranjas que ingresan de a dos o de a tres en general, tratan de hacerlo de a dos, uno se queda con el chofer y el otro comienza a pedirle a todos y cada uno de los pasajeros el permiso, la autorización para cruzar, las aplicaciones de salud en sus celulares, si el DNI corresponde o no con parte de los permisos que tengan y van preguntando y cotejando, Vero y Pablo, si realmente todos los que ingresan en estos colectivos son esenciales. Bien, Laura, retomamos el contacto en un ratito, ¿te parece? ¿Cómo no? Ya volvemos.